Yo os contaré a él, que se han hecho famosos en el mundo porque han dicho que las petroleras van a cometer un suicidio masivo. Entonces, es por destacar que los tienen situaciones muy difíciles, pero aprovechar que en Colombia, en este momento que se abre un escenario de esperanza, etc., precisamente los que han lanzado la bomba son grupos desmovilizados, de antiguos combatientes. Entonces, es para compartir, para que veáis que están en situaciones, no es un problema lo que os he dicho, están en un problema, pero todo lo que ha dicho él corre es verdaderamente grave peligro. Entonces, ahora, si queréis, uniros a la protesta, y no solo a la protesta, si podemos hacer algo más, porque si no, todo lo que estamos haciendo de derechos humanos no sirve para nada, pero bueno, él me ha dicho que no ha hecho una presentación, no ha traído una presentación, como he dicho, seguro que hablarás del corazón, pero yo creo que es un gran honor tener un representante del pueblo urbano. Muy bien, estaba expresando en mi idioma. Bueno, estaba extendiendo un saludo a los presentes, por, en primer lugar, permitirme estar acá y compartir parte de nuestra vivencia y de nuestro trabajo en nuestro país. Pues, desafortunadamente, nuestro país llamado Colombia atraviesa y apronta un conflicto que va más de 50 años y el cual hasta el momento no se le halla una solución política, pacífica, a esa problemática interna. Y, desgraciadamente, este problema de intereses políticos y económicos entre los factores armados, han tenido que vivir, afrontar y, por supuesto, poner muchas víctimas a los pueblos indígenas. Entonces, en Colombia, pues, existimos 102 pueblos indígenas, de los cuales 64 pueblos mantenemos nuestro idioma. Son idiomas diferentes y los otros, pues, por todo el proceso de integración o asimilación a la cultura mayoritaria, pues, han perdido sus idiomas. Y, yo, pues, hago parte del pueblo indígena Agua, el pueblo Huigua, es el que, es uno de los compañeros, pues, que también ha estado hace tiempo, creo que en el 2009, por acá, recibiendo esta misma formación. Y, ellos están mucho más, desafortunadamente, no traje la presentación, hubiese podido ubicar mejor el contexto geográfico en cómo estamos y en dónde estamos los pueblos indígenas. Pero, ellos están mucho más al norte. Ellos son el pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y, bueno, tenemos unos nombres muy parecidos. Están los Huigua, los Huigua, los Aguá. Bueno, hay otros también que son muy parecidos los nombres, pero son diferentes pueblos con diferentes idiomas, con diferentes culturas y con una cosmovisión diferente. Bueno, eso, pues, haciendo así una síntesis del problema que tienen en nuestro país. Pero, quisiera destacar, así, también de manera muy sintética, el trabajo que nosotros hemos avanzado a partir de nuestra vivencia cultural y el arraigo con la naturaleza y con los espíritus que hay allí, los cuales orienta parte de nuestra formación y parte de nuestro desarrollo en aspectos culturales, sociales, económicos y políticos. Entonces, el pueblo indígena en Aguán, en su historia, pues, ha vivido durante mucho tiempo en la selva y es allí donde hemos podido constituir a partir de una historia que aún se mantiene y que desde esta historia se ha podido transmitir a la nueva generación y a la generación futura, que también son partes los cuales conocerán la historia que nuestros mayores transmitieron. Y en eso, pues, quiero referirme a un tema muy específico, es el tema de la educación. La educación, para nosotros, el pueblo indígena Aguán, es un tema que ha tenido alteración, digamos, por las manifestaciones culturales que ha habido en este contexto contemporáneo. Y en ese ámbito, nuestro pueblo indígena Aguán ha logrado mantener, ha logrado desde una, desde la oralidad, mantener esto que para nosotros es muy importante, el respeto y la convivencia entre la naturaleza y los seres humanos que están a su alrededor. Por eso, nos hemos caracterizado como un pueblo pacífico que a lo largo del tiempo ha podido mantener su cultura, su idioma y su forma de convivir entre la naturaleza. Entonces, eso, pues, así de manera general, y quiero decir que es un poco ágil en aras de poder avanzar, la educación también para nosotros parte de unos principios fundamentales. y en eso está inmerso la identidad cultural, está inmersa la cosmovisión, que, pues, eso tiene, si me pongo a contarle todo lo que contiene, eso, pues, quizás no acabaría en estos diez minutos. Entonces, también está la identidad, o sea, la identidad es uno de los principios muy importantes. La universidad.